Noticias del Táchira. El comandante presidente Nicolás Maduro ordenó este domingo, los que no lo escucharon, le van a dar las cajas de clap a los comités locales de abastecimiento y producción que tengan producción. Usted producirá, no sé, lechuga, tomate, ají dulce, cebolla, perejil, no sé, agarrará eneldo, la gente se olvidó en eneldo, galleno vertical, pero al que no produzca no le vamos a llevar clap. Nos registramos en un lugar, si a mí me dicen un consejo, un comité local, gobernador, tenemos un espacio para meter dos toros de engorde, yo se los compro, se los ponemos ahí, cuando estén listos los sacrificamos y se los vendemos a la comunidad. Recogemos la platica y volvemos otra vez de cero. Bueno, ya el municipio panamericano, tomando un poco esa oferta que usted le hizo, ya tienen los claps seleccionados para la recepción de los 30.000 pollitos, ¿no?, en el marco de esta producción y usted hablaba algo que era producir, no es solamente sembrar, es producir ideas, es buscar métodos alternativos. Nosotros, o sea, nos planteó esta semana el copiar proyectos para poder llevarlos, bueno, al Banco Bicentenario, al Banco Agrícola, buscar esos financiamientos que van entre 3 y 12 millones de bolívares para apoyar esas nuevas ideas a esas personas que tienen propuestas. Y nos llegó un proyecto interesante, gobernador, que quiero compartirlo con el pueblo tachirense y con usted, sobre la producción de harina de ocubo, ¿no?, que de hecho vimos una experiencia en el IUD que también viene tratando de buscar nuevas alternativas en el momento de la coyuntura económica que nos parece sumamente interesante. O sea, no solamente es la producción agroindustrial o la producción agrícola, el hecho de que un consejo local de abastecimiento y producción genere estrategias para la elaboración del pan con nuevos métodos, la elaboración de harinas con nuevos métodos, la elaboración de productos de aseo e higiene personal, que es nuestra próxima lucha, ¿no?, porque hemos visto que ha venido disminuyendo la presión sobre la mercancía seca, los productos de la cesta básica, pero hemos visto cómo han venido algunas colas producto de la necesidad en el aseo personal e higiene. Y, bueno, tenemos proyectos que tienen iniciativa para la producción de jabones, cosméticos, usted mismo lo ha venido mencionando. Y NAPIMI ha venido recepcionando proyectos y los hemos elevado para buscar soda cáustica y otros productos que le permitan a estos consejos locales de abastecimiento y producción, a la comunidad organizada, al nuevo poder popular, que son los consejos locales de abastecimiento y producción, empoderados, bueno, de todas las herramientas que la revolución bolivariana le ha dado para buscar esos nuevos momentos en la producción venezolana y que cada día podamos depender menos, evidentemente, de esas compras en el extranjero.